En el marco del Día Mundial del Escultor, la Universidad Autónoma de Baja California Sur contempla diferentes actividades para este próximo 6 de marzo, entre ellas una exposición colectiva de escultura con obras de importantes artistas. La muestra será un recorrido por obras representativas de los escultores Francisco Merino, Adolfo Landín, Lila Magañón, Salvador Rocha, Efren Olalde, Aníbal Angulo, Benito Ortega, Narciso Arce, Mario Fonseca, Orale Alugo, Eduardo Rojas, Carlos Díaz, Peter Cole, Isaac Contreras y Orso Angulo, todos con una amplia trayectoria dentro del mundo del arte. En total serán 23 piezas las que serán presentadas, todas ellas de distintas técnicas y materiales. Así lo detalló el jefe del Departamento de Difusión Cultural de la UAPS, Manuel Loria Ojeda. Dijo, es una forma de homenajear el trabajo que por tanto tiempo han venido desarrollando estos artistas de la entidad y que mejor que sea en un contexto como el Día Internacional del Escultor. Por ello el funcionario universitario aprovechó la ocasión para invitar a toda la comunidad universitaria y sudcaliforniana a este acto conmemorativo que será además contemplado con una exhibición de pintura corporal o body paint a cargo de Giovanni Ibarra, a realizarse en el área académica, así como en las instalaciones del Poliforo, dos carros alegóricos diseñados por Juan Manuel Gómez y Miguel Núñez. El evento tendrá lugar en el Poliforo a las 6 de la tarde de este 6 de marzo. Con un extenso programa artístico de actividades, muestra gastronómica, así como exhibición y venta de artesanías, el Mercado Ranchero de Todos Santos celebrará su séptimo aniversario. El Pueblo Mágico de Todos Santos, conocido mundialmente como un destino turístico envidiable y que ofrece una riqueza natural y cultural, ha preparado este 4 y 5 de marzo una celebración digna de los sudcalifornianos. Ángela Cota, coordinadora de este mercado, hace la invitación a sumarse a esta celebración. Tenemos el evento el día 4 y 5 de marzo, este próximo fin de semana, para que se organizen en familia y puedan acompañarnos. El día sábado tenemos nuestro tradicional Mercadito Ranchero, tenemos música en vivo, la elaboración de la melpocha tradicional. El día sábado, pero el día domingo, es el día fuerte, tenemos el famoso, ya muy famoso, concurso de la mejor tortilla de harina hecha a mano y leña. Están todos invitados, cordialmente invitados, vienen de diferentes partes a elaborar las tortillas. Son seis participantes ahorita de inicio, todo hecho en la hornilla, con leña. Tenemos el ballet folclórico de 1602 Todos Santos, tenemos la coche con Levi's, amenizando con música tradicional. La elaboración de la melcocha, la elaboración del cuchillo típico sudcaliforniano, que nos viene a presentar Hugo Higuera, de la comunidad de Las Ánimas, al norte de La Paz. Los invitamos con mucho gusto para que vayan, tenemos una mini exposición ganadera, también dentro de nuestro establecimiento. Ambos días iniciarán desde las 10 de la mañana con actividades culturales, música en vivo, bailables folclóricos, gastronomía regional, el concurso de la mejor tortilla de harina hecha a mano y leña, y demostración en vivo del trabajo artesanal por algunos artesanos rancheros. La ubicación del mercado ranchero, orgullosamente establecimiento, hecho en Baja California Sur, es la calle Horizonte Barrio Las Flores. Para mayor información, puedes ingresar a la página de Facebook del mercado o comunicarte al teléfono 612-14-005-68. La Secretaría de Cultura, por medio de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, convocan a participar en el PACMIC 2023. Los proyectos culturales comunitarios deben ser presentados por grupos sociales informales, es decir, que no estén legalmente constituidos, integrados por un mínimo de cinco personas mayores de edad. Será este 29 de mayo cuando cierre la convocatoria, la cual tiene el propósito de fomentar la salvaguarda del patrimonio cultural e inmaterial de México y de Baja California Sur, así lo informó Víctor Hugo Caballero Gutiérrez, director del Instituto Subcaliforniano de Cultura. Las personas interesadas deberán elaborar un proyecto que puede tener como objetivo la identificación, documentación, registro, recuperación, transmisión, preservación, promoción o difusión de la cultura y enviarlo al correo electrónico convocatoria.pacmicbcs.gmail.com El titular de este instituto invitó a consultar las bases y lineamientos a través de la página web www.culturabcs.gov.mx diagonal convocatorias o comunicarse directamente al Centro Cultural La Paz al teléfono 612 12 948 76 acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!